¡No, no, 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 no! Una explicación quizás muy retorcida, pero muy... ¿Y cómo va a ser el que él quiere más a las hijas de Beth Fieres que ella? Mira, así lo veo yo. Él estuvo a punto de perder no solamente su carrera, sino su vida. Y quizás Beth debió haberlo persuadido para que no regresara. Es lo que está diciendo Randy, no lo estoy diciendo yo. Y por poco lo deja paralizado ahí en la mitad del ring. Para que no se exponga más en el ring. Para tratar de darle razón a su sin razón. Para que no se exponga más en el ring y pueda ser el papá y el esposo. Eso es un razonamiento absurdo. Menos atrocidad, más locura. Yo lo entiendo, no lo comparto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! O sea que la rabia realmente más grande de Randy es contra Beth. La culpó públicamente a ella. Y mira lo que le hizo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto es demasiado. Eso se llama cobardía. Bueno, Beth lo atacó, Carlos. ¿Pero qué quieres? Es una mujer. ¿Y?